El ministro ruso en Grecia acaba de asegurar que las relaciones diplomáticas entre Moscú y Atenas están completamente destrozadas y que esto se lo atribuye principalmente a la decisión que tomó Grecia de permitirle a Estados Unidos construir nueve bases militares nuevas en el territorio griego porque afirmó el embajador ruso en Grecia, esto va directa y exclusivamente para atacarnos y principalmente amenazar a nuestra seguridad nacional porque hay que recordar que en estas nueve bases que va a construir nuevas Estados Unidos en Grecia la mayoría van a albergar a los aviones cazas estadounidenses F-35 que se supone poseen la mayor tecnología en aviación militar en todo el mundo superando además con creces a los aviones rusos y chinos y es que además en la firma del convenio para estas nuevas bases militares estadounidenses en Grecia hay que recordar que ambos diplomáticos, tanto el estadounidense como el griego aseguraron que estas nuevas bases militares de Estados Unidos en este territorio irán exclusivamente enfocadas para frenar las posibles intenciones que tendría Vladimir Putin de invadir nuevos territorios en el este de Europa y no conformarse con Ucrania después de que ha hecho pronunciamientos tanto Sergei Lavrov como algunos diplomáticos rusos de que las intenciones del ejército ruso y los objetivos militares del Kremlin ya no solamente se basan en el este y en el sur de Ucrania sino más hacia dentro de Ucrania e inclusive en otros países que cuentan con parlantes rusos y aunque podríamos pensar que la elevación en las tensiones de las relaciones diplomáticas entre Rusia y Grecia no tendrían por qué tener repercusiones a escala mundial esto sin lugar a dudas es completa y absolutamente erróneo ya que Grecia y Rusia constantemente han tenido muchos roces sobre todo por los altercados en el Mar Negro en donde Turquía se ha puesto en el ojo del huracán porque no ha terminado de apoyar a Grecia un miembro del bloque europeo y el bloque de la OTAN y ha terminado de apoyar en ocasiones más a Rusia lo que le ha dado la oportunidad a Grecia de digamos darle la queja a Estados Unidos de que un miembro de la OTAN como lo es Turquía se ha puesto del lado de Rusia y no del lado de un miembro del bloque occidental como lo es Grecia pero tú qué opinas de las declaraciones del embajador ruso en Grecia ¿crees realmente que las tensiones diplomáticas entre Rusia y Grecia estén tan elevadas como lo asegura el embajador ruso? déjame tu opinión en la zona de los comentarios bienvenidos a un nuevo vídeo de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo y vámonos rápidamente con la segunda noticia del día de hoy es que desde el parlamento europeo todos los miembros europeos acaban de asegurar que si van a reducir en un 15% escuchen bien en un 15% el consumo de gas natural que viene desde Rusia esto conforme a las amenazas que ha recibido todo el bloque europeo para disminuir de tajo todo el suministro de gas natural a través del Nord Stream 1 desde Rusia a Europa precisamente este miedo de que Rusia corte por completo el suministro de gas natural es lo que ha llevado a que los 27 miembros del bloque europeo hayan decidido frenar en un 15% el consumo de gas natural esto con el objetivo de ahorrarlo y protegerse de cara al invierno que se prevé sea uno de los más difíciles del mundo en cuestiones energéticas por la cuestión de las sanciones de la Unión Europea Rusia y porque Rusia está constantemente amenazando a todos y cada uno de los países miembros de la Unión Europea de cortarles por completo el suministro de gas natural la decisión se llevó a cabo en Grecia durante una reunión de emergencia y como ya se los dije los 27 ministros representantes de los 27 estados europeos aseguraron que si están de acuerdo finalmente luego de unas discusiones muy acaloradas en reducir en un 15% el consumo de gas natural no la importación sino el consumo lo que va de cara como ya se los mencioné a ahorrar gas natural de cara al invierno la inercia del consumo de gas natural ruso por parte de la Unión Europea desde 5 años atrás hasta la fecha iba aumentando pero hoy deciden frenar eso y no solo lo frenan sino que lo bajan a 15% obviamente las corporaciones más importantes y por supuesto todos y cada uno de los ciudadanos de los países europeos están muy asustados porque todavía no saben las repercusiones que tendrá al final de cuentas este consumo del menos 15% del gas natural ruso pero por lo visto lo único que le importa a la Unión Europea es frenar las intenciones y la hegemonía de Rusia conforme a los energéticos rusos en Europa sin embargo han acordado medidas extraordinarias y también de excepción para países como España que se han negado a llevar a cabo este menos 15% en el consumo de gas natural sobre todo por la crisis energética y específicamente por la alza de los precios del gas natural que está teniendo España actualmente pero también hay que decir que países como Italia, Grecia e inclusive Irlanda se han manifestado total y absolutamente en contra de que todos los países tengan que reducir 15% de su consumo de gas natural sin tomar en cuenta la dependencia que tienen del gas natural ruso eso dijeron algunos países es no tener en cuenta las cosas singulares de cada país pero al final de cuentas todos y cada uno de los países dieron el sí y su voto de confianza a las medidas del bloque europeo sin lugar a dudas esto es lo más sorprendente para Vladimir Putin ya que como se los dije muchos críticos en la geopolítica internacional están afirmando que Vladimir Putin con esta invasión de Rusia a Ucrania le apostaba a que muchos de los miembros del bloque europeo se pusieran a su favor y digamos causar una desunión de la Unión Europea pero todo ha sido lo contrario y no solamente se han unido más los países miembros del bloque europeo sino que se han acercado a una relación que estaba total y absolutamente desgastada con Estados Unidos sin embargo también hay que afirmar que un pequeño apartado en la firma de este contrato para bajar el consumo en un 15% de gas natural ruso es que el Parlamento Europeo le da digamos autonomía a cada uno de los países en un dado caso de emergencia a abrir más la llave del gasto del gas natural eso dependiendo de las necesidades de cada país pero tú qué piensas crees que toda esta reducción del consumo de gas natural de Rusia en Europa ayude de alguna forma a mantenerse alerta de cara al invierno en cuestiones energéticas sobre todo por el chantaje que está ejerciendo Vladimir Putin con su gas natural y que no está cumpliendo los acuerdos de llevar cierta cantidad de metros cúbicos de gas natural desde Rusia a Europa déjame tu opinión en la zona de los comentarios y vámonos rápidamente con la tercera noticia del día de hoy es que el canciller uruguayo acaba de anunciar que todo el bloque del Mercosur estaría muy interesado de firmar un tratado de libre comercio con el gigante asiático con China esto a pesar de las advertencias de Estados Unidos y de todos los aliados occidentales de la estrategia que tiene China para endeudar a los países primero portarse muy dadivoso y después cobrar todo eso con favores políticos y económicos y es que finalmente el gobierno de Uruguay aseguró que ellos van a firmar un acuerdo de libre comercio con China independientemente de lo que digan sus países vecinos Brasil, Argentina, Chile, entre otros sin embargo aseguraron desde Uruguay que si el Mercosur firme el acuerdo de libre comercio con China eso ayudará muchísimo a la recuperación de la crisis post pandemia pero también a la recuperación de la crisis causada por la invasión de Rusia a Ucrania la intención de Uruguay es que si los países miembros del Mercosur se niegan a firmar un acuerdo de libre comercio por el miedo a las posibles represalias que puede estar tomando Estados Unidos Uruguay acaba de afirmar que ellos si lo van a firmar independientemente de las consecuencias que eso pueda traerles con Washington y dijeron lo van a intentar firmar antes del año 2025 cuando salga la actual administración Francisco Bustillo, el actual canciller de Uruguay dijo que recibió la visita de diplomáticos chinos para acordar detalles minuciosos del posible nuevo acuerdo de tratado de libre comercio entre China y Uruguay y dijo aunque no tenemos una firma como tal si hay muy buenos avances y los diplomáticos chinos se están mostrando muy dispuestos a negociar con nosotros un acuerdo de libre comercio que sin lugar a dudas nos beneficiará a ambos países y también hay que recordar que ha recibido la invitación el canciller uruguayo para visitar Moscú y tener una reunión con Vladimir Putin y por supuesto que desde Estados Unidos se están prendiendo las alarmas porque Uruguay se está acercando a China y a Rusia un país en Sudamérica que tradicional e históricamente se había mantenido al margen de la izquierda y a favor de los intereses occidentales y de Estados Unidos aunque hay que recordar y esto es muy importante decirlo Estados Unidos todavía no se pronuncia al respecto de todas estas palabras del canciller uruguayo con respecto a la firma de un contrato de libre comercio con China y con la posible visita al Kremlin sin embargo el canciller uruguayo de alguna manera se blindó al respecto de posibles represalias de Estados Unidos y dijo esto no se trata de que yo esté a favor o mi país esté a favor de China o de Rusia y en contra de Estados Unidos y dijo lo único que queremos el pueblo uruguayo es salir lo más rápido posible de esta crisis que nos está afectando a todos y dijo para ello necesitamos tener buenas relaciones con ambos bloques con el bloque que representa China y Rusia y con el bloque occidental que obviamente representa Estados Unidos y vámonos rápidamente con la cuarta noticia del día de hoy es que desde Alemania están prendiendo las alarmas luego de que desde Rusia se haya asegurado que van a reducir nuevamente el suministro de gas natural desde Rusia hacia Alemania y a todo el bloque europeo a través del Nord Stream 2 nuevamente por servicios de mantenimiento según el Kremlin el parlamento alemán dijo que todas estas medidas por parte de Vladimir Putin no se tratan de ninguna medida para el mantenimiento de ningún gasoducto y que únicamente se trata de una herramienta de chantaje y de presión contra Alemania y contra los países europeos para que cedan ante las exigencias de Vladimir Putin de levantar sanciones y segundo de pagar el gas ruso en rublos para fortalecer la moneda rusa de cara al dólar el gasoducto Nord Stream 1 por el cual Rusia anunció que este miércoles va a reducir todavía más el suministro de gas natural desde Rusia a Europa ya está operando en un 40% del 100% de su capacidad y se espera que este miércoles se reduzca en otro 20% lo que significa que Europa y Alemania estarán recibiendo solamente 20% del 100% posible y que según Alemania está acordado en el contrato y Rusia lo está violando y vámonos rápidamente con la quinta noticia del día de hoy es que desde la Unión Europea están asegurando que si las medidas de sanciones de la Unión Europea hacia Rusia específicamente en el sector alimentario y en el sector de los fertilizantes que si estas sanciones realmente están afectando a la economía rusa en demasía aunque también estén afectando a la economía de la Unión Europea el Parlamento Europeo está anunciando que los va a sancionar más fuerte que nunca si esto es correcto de que están causando estragos en la economía de Rusia y es que dijo Josep Borrell que si esto es verdad de que realmente están afectando mucho a la economía de Rusia por las sanciones al sector alimentario y al sector de los fertilizantes aunque también están afectando a la propia economía de la Unión Europea estas sanciones dijo Josep Borrell vamos a endurecerlas todavía más para que Vladimir Putin tenga mucha más presión y se salga inmediatamente de Ucrania y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia del día de hoy y es que el presidente de Guatemala Alejandro Giamatey visitó Ucrania para reunirse con Volodymyr Zelensky y de alguna u otra forma manifestarle el apoyo que tienen los guatemaltecos para con los ucranianos ahora que están siendo invadidos por Rusia el mandatario guatemalteco visitó las ciudades de Bucha Borodyanka e Irpin que sin lugar a dudas han sido las más afectadas por los ataques rusos en Ucrania pero que también han sido la sede de los supuestos crímenes de guerra que cometieron los soldados rusos en Ucrania las conversaciones fueron enfocadas en la reconstrucción de Ucrania para las que Volodymyr Zelensky dijo necesitaremos mucha mano de obra y el presidente guatemalteco dijo esta es una oportunidad para los guatemaltecos porque tendrán la oportunidad de emigrar a otro país hacerse de una riqueza y regresar a Guatemala para tener una mejor calidad de vida ellos y sus familiares pero tú que piensas crees realmente que los guatemaltecos se atreverían a ir a Ucrania para reconstruirla significándose eso una gran cantidad de ingresos en dólares para los que vayan a trabajar de mano de obra en la reconstrucción de Ucrania déjame tu opinión en la zona de los comentarios y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy les quiero agradecer mucho por haber llegado hasta este punto del video también les quiero recordar que me ayudarían muchísimo si comparten este video en todas sus redes sociales si además me regalan un like y si me regalan su opinión en la zona de los comentarios también les recuerdo que si están escuchando esto en Spotify no se olviden de seguir al podcast si están viendo esto en Facebook o en Instagram tampoco se olviden de seguir y de darle like a la página además les recuerdo que si están viendo esto en YouTube tampoco se olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita para que les lleguen todas y cada una de las notificaciones cuando subo un video nuevo de Geopolítica o de otras cuestiones a mi canal como siempre lo hago peregrinos les quiero agradecer mucho porque sin su apoyo simple y sencillamente yo no estaría haciendo lo que más me apasiona en el mundo que es hablarles sobre Geopolítica así que muchas pero muchas gracias sin más por el momento peregrinos nos vemos en el siguiente video de Geopolítica hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!